Banco Hipotecario se ha convertido en el signatario de los principios de banca responsable porque es un actor importante en el desarrollo económico y social del país. Por ello, debemos ser líderes y ejemplo de El Salvador. Para Banco Hipotecario es importante alinearse a las metas de desarrollo sostenible porque debemos contribuir con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, haciéndoles conciencia a nuestros colaboradores, proveedores y a la sociedad. El impacto que Banco Hipotecario quiere lograr al comprometerse con los principios de banca responsable es contribuir, cambiando y generando la forma de hacer el negocio en sus procesos internos, paralelamente en sus empleados, incentivándolos a prácticas que permitan la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!